Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, te saludamos desde Lo Que Pasa aquí en Sonda TV. Hola Omar, muy buenos días a vos, muy buenos días a toda la teleaudiencia y a los compañeros en estudios. Bueno Víctor, hoy la tapa de Sonda Diario está reflejada como noticia principal estas inversiones que quieren hacer empresarios californianos en la provincia de San Juan en torno a un producto como es el pistacho, para la producción de pistacho. ¿Es así Víctor? Sí, realmente fue un dato que lo estábamos manejando a través de la redacción y lo pudimos confirmar ayer en la palabra del ministro de la producción, el ingeniero Ariel Lucero que nos contó que este grupo californiano viene a hacer una inversión importante o mejor dicho, a ampliar su inversión en la provincia porque ya tienen alrededor de 15.000 hectáreas de pistacho sobre todo en la zona del este de la provincia, en 1.000 hectáreas más. Las dificultades que tienen es en este momento conseguir propiedades suficientes como para hacer este tremendo desarrollo y esto hace que la cuestión se complique un poco porque la gente de KN, que son los californianos quieren sobre todo hacer foco donde ellos tienen su desarrollo por una cuestión de logística y bueno, esto es un poco lo que han planteado al mismo ministro de la producción en una reunión que tuvieron hace dos lunes atrás en el Ministerio de la Producción. El pistacho es San Juan, mejor dicho, tiene condiciones óptimas para lo que tiene que ver con la producción del pistacho inclusive hay algunos expertos de este tipo de cultivo que sostienen que hay tres lugares ideales para la producción de pistachos y uno es California, el otro es Irán y el otro es la provincia de San Juan. Menos. Pero también, bueno, hay otros que dicen que con la evolución de la agricultura de primer nivel, de las técnicas y demás, se han producido y se producen pistachos de muy buen nivel en países como Italia, como en el norte de África, en la zona de Marruecos y bueno, lleva a que se haya ampliado la frontera productiva en el caso de la provincia de la Argentina, hay pistachos también en el norte, en la zona de Catamarca y algunos pistachos en la zona de La Rioja. Y del lado chileno, también a la misma altura, también hay algún tipo de producción pistachera de importancia. Volviendo al tema del pistacho, se ha constituido en los últimos tiempos un cultivo de muchísima atracción entendiendo que, de acuerdo a lo que cuentan desde el sector, la oferta de pistachos es inferior a la demanda, por lo tanto, se producen menos de lo que la gente quisiera consumir. Esto lleva a que los precios sean, por demás, interesantes. Claro, claro. Bueno, y qué bueno de que hayan puesto los ojos en San Juan, precisamente con un producto que al parecer es altamente rentable, y como vos lo estás diciendo, bueno, hay una oferta, digamos, que no satisface la demanda, ¿no? ¿Vos sabés que una de las cosas que también hay que tener en cuenta es que los californianos, lo que están buscando este grupo californiano es producir en contraestación, o sea, y de esa forma tener durante todo el año pistachos. Lo hacen en el norte en verano y lo hacen en el sur en verano, y de esa forma pueden llegar a seguir abasteciendo sus mercados de manera constante. Verá que es importante, ¿no? Y esto, Víctor, es súper importante para la provincia de San Juan, porque esto se comercializa, se cotiza en dólares, ¿no? Exportaciones, el ingreso de divisas al país y a la provincia. Sí, no solamente es que se cotiza en dólares, sino que se cotiza a muy buen precio y casi el 100% de la producción, por no decir el 100%, se destina al mercado internacional, por lo tanto son exportaciones frescas y genuinas. El pistacho tiene como dificultad que es un cultivo de periodo largo. ¿A qué me refiero cuando digo de periodo largo? Cuesta o demora una cantidad importante de años, que no los recuerdo en este momento, para entrar en producción. No es como un cultivo común y corriente, no es como, por ejemplo, la vida que en el tercer año ya está produciendo, o como el olivo que en el cuarto o quinto año ya está produciendo. El ciclo para entrar en producción es más largo. Por lo tanto, para amortizar este tipo de cultivos se demora una cierta cantidad de años, pero de todos modos las condiciones de producción, las condiciones climáticas y la calidad de los productos que se cosechan acá en la provincia de San Juan, lo valen y esto marca el crecimiento de la superficie implantada. Otra de las dificultades a las que se enfrentan la expansión productiva del pistacho es necesariamente a las crisis hídricas. Todos estos cultivos están hechos con riego inteligente. De todos modos, la mayoría de ellos funciona a través de lo que es riego por gote, con perforaciones que extraen agua del subsuelo. Bueno, llama la atención, digo, cuando en un país en el que existen tantas trabas impositivas, aranceles de exportaciones y todo lo demás, haya gente de otros lugares del planeta que quiera venir a invertir, como es el caso de esta gente de California, Víctor. Sí, a ver, comentamos una cosa, que hoy el dólar está muy fuerte, el peso está muy devaluado y comprar en pesos o operar en pesos acá en la República Argentina es barato para quien tiene dólares. Claro, claro, claro. Y por otro lado también seguramente los costos, ¿no? Mano de obra y todo lo demás. Claro, a ver, usted acá paga un empleo en pesos y si busca el equivalente de lo que los californianos tienen que pagar en Estados Unidos, hay una diferencia sustancial que son números que no manejo, pero que sinceramente poniéndose a mirar uno y otro país, seguramente los números distan mucho de lo que gana un trabajador pistachero en el norte, que es lo que gana cualquier trabajador acá en la República Argentina, ¿no? Totalmente, totalmente. Víctor, muchísimas gracias por el panorama, por la información y por darnos a conocer estas importantes noticias para la provincia de San Juan. Gracias a usted y será hasta la próxima.